Las seis con dieciocho minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en este viernes y planear el fin de semana. En cuestiones del tiempo vemos en el centro del país, tenemos dieciséis grados, en el aeropuerto solamente diez, recuerden la periferia es un poquito más frío, así que tenlo en cuenta. Pasa el sistema frontal número cinco, ya sobre el mar Caribe, viene el número seis, así que hay que tener en cuenta las bajas temperaturas que estará reforzando este sistema frontal número seis, que se encuentra al momento en el norte y noroeste del país, que estará ocasionando heladas en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango por el momento. Conforme vaya descendiendo también las bajará aquí en el estado de Jalisco. Esta tarde en la temperatura máxima de treinta y uno, continuando el cielo despejado, hará anochecer la temperatura de ciende a los veintitrés y los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, estarán oscilando entre los catorce y los dieciséis, las máximas de veintinueve y hasta treinta y un grados. Hay más información, ¿qué sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte aquí en Enemas Guadalajara? Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarte para que no se te haga tarde esta mañana y sobre todo recomendar. Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas, son ciento cuatro puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, se considera como calidad del aire regular, igualmente en Miravalle con ochenta puntos, Rodolfo. Gracias niño, no, hoy no llueve ni tampoco este fin de semana, ¿y qué sucede? Acompáñame a ver las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos quince grados en el aeropuerto y en toda la periferia, hace un poquito más de frío, hay solamente diez grados, así que si estás por salir de casa, tómalo en cuenta y abrígate muy bien. En la imagen de satélite vemos el paso del sistema frontal número seis, se encuentra sobre el noroeste de la república, avanzando hacia el sureste, y ¿qué sucede? Reforzará estas bajas temperaturas en Mesa del Norte y Mesa Central, aquí en el estado de Jalisco, sobre todo para que lo tengas en cuenta. Un anticiclón por lo pronto permite cielos despejados, temperatura máxima calurosa, que llega entre los veintisiete y los veintiocho para Aguascalientes, Longo, Guanajuato y Morelia y Michoacán, amanecen solamente con doce y catorce, Colima treinta y dos, y en Tepic, Nayarit, una máxima de treinta y uno. Aquí en el estado de Jalisco, más tarde la temperatura estará subiendo en Colotlán, hasta los treinta y dos grados, amaneciendo solamente con diez, Los Altos y Ciudad Guzmán, treinta y uno y treinta y dos, con mínimas de doce y diecisiete respectivamente. Aquí en la ciudad de Guadalajara, ya te comentaba, no llueve, tendremos una tarde soleada y la temperatura se eleva hasta los treinta y uno. Hidrátate muy bien. Por la noche desciende a los veintitrés y los próximos tres días procura usar un buen bloqueador solar, porque igualmente continúa el cielo despejado y las temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, quince y dieciséis, máximas de veintinueve y treinta grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día.